Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Andere Piña, historias de propiedad intelectual. Mi nombre es Diego Alejandro Rodríguez Piña y hoy les traigo una historia que estoy seguro que les va a gustar. Vamos a hablar de derechos de autor en el cine y lo vamos a hacer a través de la siguiente pregunta. ¿Cualquiera puede hacer una película de un concierto? Bueno, vuelvo y la repito, ¿cualquiera puede hacer una película de un concierto? La respuesta es sí, claro. Y no solamente una película, todo tipo de formatos, todo tipo de manifestaciones audiovisuales se pueden hacer de un concierto, pero se deben tener en cuenta ciertos requisitos. Hoy vamos a hablar del concierto de Iron Maiden del año de 2008, la primera vez que se presentó en Colombia. Esto fue el 28 de febrero de 2008. Hay muchos videos, inclusive hay un amigo que hizo un documental que se llama Iron Maiden, la lucha por un concierto. Iron Maiden, si quieren búsquenlo en internet, es un documental observativo. Si quieren también podemos hablar de él, pero yo creo que en otra ocasión mi amigo se llama Carlos Mauricio Gómez y él pues más que todo hace documentales. Él hizo algo hace unos años, inclusive antes de lo que están haciendo ahora con La Noche de la Bestia. Pero a mí me gustaría de pronto hablar un poco más de este tema, si ustedes lo prefieren. Si quieren que hablemos un poco más del tema del documental realizado por mi amigo, pues me lo colocan por favor en la caja de comentarios y con mucho gusto lo hacemos. Bueno, ahora sí vamos a resolver la pregunta. Claro, cualquiera puede hacer una película de un concierto, pero debe tener en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, como estamos hablando del concierto de Iron Maiden, hace poco se estrenó el tráiler de la película La Noche de la Bestia del director Mauricio Leiva-Cook, que fue el mismo que dirigió Frontera Verde, que ustedes pueden ver en Netflix. Pues el hombre ya tiene experiencia y ha estado trabajando desde hace varios años para hacer esta película y le ha manifestado a distintos medios, como la revista Rolling Stone, que no ha sido una tarea fácil. ¿Por qué? Porque se debe mirar primero que se deben tener los derechos de sincronización. ¿Cuáles son estos derechos de sincronización? Es cuando se incluye material protegido por los derechos de autor en una película, en una creación audiovisual. En este caso, pues, son canciones y es material que está sin modificar. O sea, no viene siendo arreglo, sino tal cual como son las canciones, incluirlas en las películas. Y esto es lo que ellos van a hacer. ¿Por qué? Porque La Noche de la Bestia es una obra de ficción. Su rodaje se hizo durante la realización del Festival Rock al Parque del año 2017. Yo fui testigo porque inclusive un amigo mío, Javier Rodríguez, quien me ayuda a mí en prensa, hizo parte de esta película como extra. Y, pues, obviamente le reconocieron algo de dinero y le hicieron firmar, pues, una especie de permiso para que él pudiera salir ahí en la película corriendo. Entonces, son todos estos detalles que se deben tener en cuenta. No solamente son los derechos de sincronización, ¿sí? O sea, sincronizar estas obras musicales, meterlas en la película, o sea, hacer la banda sonora. Sino también, pues, obviamente la imagen de las personas que van a salir. Entonces, pues, ahí van a aparecer canciones, obviamente, de Iron Maiden y también de unas bandas colombianas. No fue sencillo que el director de la película y todo su equipo de producción pudieran llegar a un acuerdo con Iron Maiden. O sea, contactarlos fue lo difícil. Después, obviamente, por medio de algunos intermediarios, lograron hablar con Phantom Music, que es el agente de Iron Maiden, y entonces les colocaron algunas condiciones y todo esto. Pero al final, pues, llegaron a un acuerdo y la condición fue muy sencilla. Pues, ellos dijeron, para que nosotros podamos apoyar esta película, también queremos apoyar el metal nacional. Entonces, incluyan canciones de bandas nacionales. Y, pues, ellos, o sea, la producción de esta película, pues, obviamente, incluyó varias bandas nacionales. Pues, esto es muy importante porque es una película que ya se están hablando con muchas personas a través del mundo, o, inclusive, con festivales como Canes y todo eso, para lograr la distribución internacional. Entonces, esto va a ayudar mucho a las bandas nacionales. Mejor dicho, la película cuando se estrene va a tener una gran premia. Bueno, ya tenemos todos estos elementos que son importantísimos. También hay que mirar, obviamente, que Iron Maiden es una empresa. Entonces, hay cuestiones relacionadas con marcas que están inmersas ahí y que se deben cuidar. Como lo he dicho en otros programas, la marca es una protección derivada de la propiedad industrial. Y, pues, obviamente, protege otros elementos distintos al derecho de autor. No siendo más, espero el like y la suscripción. Y, por favor, suscríbanse a mi canal. Yo hago un esfuerzo enorme por traerles, cada vez que puedo, nuevos contenidos de propiedad intelectual. Para cosas muy sencillas y cosas que le sirven a todos ustedes, sobre todo los artistas, la gente dedicada a las industrias creativas. Entonces, un like y, obviamente, una suscripción es gratis y, pues, a mí me beneficia mucho. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao, bye, bye. Chao, chao, chao.